bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar estas albóndigas ralladas de papa con cilantro son muy fáciles de preparar aparte de ser sabrosas no necesitamos muchos ingredientes comenzaremos cortando la cebolla en tiritas delgaditas porque si la corto en cuadritos pequeñitos puede ser que se salga de la papa cuando la vayamos a freír podemos utilizar el cilantro finamente cortado o en ramitas rallamos las papas preparamos los huevos para cuando lo vayamos a usar y por último voy a rallar una o dos zanahorias voy a dividir la papa rallada en porciones iguales a una parte de ella le voy a poner zanahoria rallada y a las dos porciones le pongo aproximadamente la misma cantidad del resto de los ingredientes antes de agregarle el huevo le voy a poner la sal para probar el sabor que tiene no me gusta comer ahora sí ya por último le vamos a agregar el huevo y mezclamos ahora sí ya por último le vamos a agregar el huevo y mezclamos vamos a freír nuestras albóndigas en aceite que no sean demasiado gordas para que se pueda coser bien el huevo son tan fáciles de preparar son tan sencillas y muy sabrosas vamos a agregar el huevo y mezclamos 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 el aroma y el sabor de estas albóndigas me recuerdan mucho a mi infancia Mi mamá prepara estas hamburguesas desde que yo era niña Y las prepara durante la semana santa Esta es una excelente alternativa para aquellas personas que no comen camarón Porque en México se preparan albóndigas de camarón Pero para quienes no comemos, esta receta es muy sabrosa También se les puede agregar zanahoria rallada Debo decir que a mí me gustan más sin zanahoria Así es que esto es opcional Las dos son sabrosísimas Espero que les haya gustado y les deseo una bendecida semana santa Hasta la próxima